Hay que recordar que en los primeros meses en que se hizo público el fraude, el procurador de entonces, Abel Rodríguez de Lorbe, hizo un llamado a quienes tuvieran títulos producto de esta trama fraudulenta para que los entregaran y evitar el proceso legal. Eso da una idea de cómo desde aquel momento se quería legitimar el fraude. Se percibía como el Estado no pretendía hacer una real justicia. Yo tengo que cuestionar personalmente que no haya habido esa voluntad y por eso es que quiero reconocer al actual presidente de la República mil veces. Porque cualquier otra cosa que haga con la que uno no esté de acuerdo, con lo de Bahía de las Águilas se gana uno punto en este país. Porque ese señor cambió el rumbo de este barco, me dio el timón y no me indicó a dónde yo tenía que manejar. Un ejemplo de esto se dio con el senador Félix Pérez, quien había negado a la prensa todo el tiempo la posesión de terrenos en Bahía de las Águilas. Semanas después, tuvo que devolver los títulos al procurador Abel Rodríguez de Lorbe, quien por la acción de devolver los títulos lo ponderó como un hombre honesto. Lo mismo ocurrió con Puro Pichardo. Según lo demuestra este periódico de la época, Al parecer hubo interés de personas sobre esos terrenos en particular. Y entonces se empezaron a hacer pequeñas transferencias, de entre el año 1990, en la que no estaba Jaime Rodríguez Humán, sino otros directores, 1990-1995, de traspasos de pequeñas porciones de terreno dentro de las parcelas. Se fueron traspasando pequeñas cosas. Moisés Marchena, por ejemplo, se cogió pedazos de terreno en el mismo pueblo de Pedernales. O sea, fueron iniciando con pequeñas cosas. Cuando vieron que se podía, a través de oficios simples, entonces lo hicieron en grande. En nuestro poder tenemos varias cartas de supuestos campesinos a quienes se les adjudicó terrenos en Bahía de las Águilas y quienes ante el llamado del procurador de entonces, Abel Rodríguez de Lorbe, para que entregaran los títulos con el fin de no ser judicializados, aclaraban no saber nada. Por ejemplo, Natalia Sánchez devolvió el título de 100 tareas, aludiendo que desconocía que era una tierra en litis. Cronológicamente, del IAD se había atrapasado al supuesto asentado y del asentado al supuesto tercero buena fe, en cuestiones a veces de horas y de días, cuando sabemos que aquí en este país todo el que ha comprado una casa o ha tenido alguna relación con la jurisdicción inmobiliaria sabe que aquí para un título donde no hay pleito se tardan tres meses, cuatro y cinco y hasta un año. De hecho, en Internet ya aparecen personas vendiendo porciones de tierra en Bahía de las Águilas. Este anuncio lo demuestra. Enzo Ancelini dice vender 499.983.m2 en 1.950.000 dólares. Nos pareció extraña la relación precio y tamaño del terreno, pero el vendedor dijo no tener información pues solo era un intermediario y no quería decir a quién representaba. La situación era un caos. Estas fotos tomadas por miembros del grupo Jaragua demostraban cómo había alguien con recursos motivando la toma irregular de terrenos. La información que llegó en ese entonces a la fundación era que el senador Dionis Sánchez de Pedernales estaba sembrando la ambición entre los pedernalenses que veían en estas tierras una oportunidad para salir de su pobreza. Algunos de ellos nos dicen que vino un agrimensor con un abogado y le dijo tal y tal cosa. Otras personas, por ejemplo, del pueblo Pedernales nos dijeron, creo que fue en noviembre o diciembre pasado, que se armó un gran acto en el Polideportivo de Pedernales, al cual fue el senador, y hablando todo lo maravilloso que va a ser el desarrollo turístico de Pedernales. El año pasado, Joren Suberoiza, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, explicó en una entrevista que había dado una orden al registrador de títulos de Barahona de que no inscribiera ni hiciera ningún movimiento con nada, con nada que tuviera que ver con esos procesos y con los terrenos de Bahía de las Águilas. Pero si el registrador de títulos acató ese mandato, el Congreso no lo advirtió. Pues una carta de la senadora Cristina Lizardo al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, informaba en 2012 que fue aprobado por el Senado la resolución del contrato de venta suscrito en diciembre de 2011 entre el Estado Dominicano y Augusto Aldo Meroni, donde se le traspasaba al segundo el título de venta de una extensión de terrenos de 72.500 metros cuadrados en la parcela 215-A, perteneciente a Bahía de las Águilas. Como pueden ver, hasta el Congreso aprobaba esto. Siempre han habido esos asentamientos agrarios irregulares. Siempre han habido intentos de apropiarse del patrimonio del Estado, pero nunca de un 1% del territorio nacional y nunca había sido tan burdo con la confabulación de los funcionarios del Gobierno Central y del Poder Judicial, porque estaba el registrador de título de la época. Esta causa había iniciado su curso, pero luego se estancó por muchos años antes de que pudiera darse una solución al mismo. O sea, yo tengo 14 años, desde que se murió mi mamá, tratando de que alguien oyera la versión de ella y tomara los documentos e hiciera algo. Entonces, después de eso, en el año 2004, viene la sorpresa maravillosa de Víctor Céspedes, entonces Procurador General de la República, que viene y desiste de todas las acciones, con la finalidad de hacer ejecutar aquel decreto del año 2001. Se refiere al decreto 273-01, que pretendía, para lograr los propósitos de supuestamente desarrollar turísticamente a Bahía de las Águilas, gestionar, aunque sin conseguirlo, sacar las tierras en litis de los dominios del Parque Nacional Jaragua, que era el área protegida. La tenacidad de Laura Costa, infundida por su madre Piquilora, que a su muerte le dejó el legado de luchar para que estas tierras fueran recuperadas, fue vital para todo este proceso. Y hacer un inventario de cada documento, y a darnos la instrucción de llevarle los originales a Leonel Fernández Reina, exclusivamente. Siendo su hermano del alma, Abelito Rodríguez de Lorbe, procurador en ese entonces. Laura no entiende por qué la entrega de estos documentos no sirvieron de nada, porque el proceso no prosiguió, hasta que llegó el presidente Danilo Medina. Ni soy danilista, ni voté por ese señor. Yo no voté por él, ni hice campaña por ese señor, ni ando haciendo campaña en la calle. Pero al César lo que es del César. Danilo Medina, después de haber colocado al Estado Dominicano ahora, como entre el espada y la pared, mire, ese pediente nunca, todo el mundo lo creía, que eso no iba para ninguna parte. A pesar de la buena voluntad del presidente Danilo Medina de arreglar la situación, hubo una persona clave para que esto no sucumbiera en un archivo, el actual procurador general de la República. Vale la pena valorar, reconocer. Este programa coge con humildad los comentarios de la doctora Laura Costa. Cuando a mí no me oían presidente, ni procuradores, ni nadie, tú, yo te llamé por teléfono un domingo, hace un año y medio, para decirte que iban a, se lo iban a robar, lo iban a legitimar ese fraude. Y tú moviste cielo y tierra para que eso apareciera en tus programas. Y ese es el servicio público que tú haces. Y yo te lo quiero reconocer públicamente. El pasado 26 de agosto, la magistrada Alba Baird dio lectura al fallo emitido por el tribunal y los certificados de títulos fueron anulados, debido a que un funcionario no puede disponer de manera administrativa de los bienes propiedad del Estado sin una orden del Poder Ejecutivo. Por tal razón, los títulos de la parcela 215A del distrito catastral número 3 del municipio de Enriquillo, provincia de Balaona, fueron adquiridos de manera fraudulenta. La ley 1486 sobre representación del Estado, la jurisprudencia vista y la doctrina del tribunal de civil. Por otra parte, tras el fallo, los abogados de los demandados reaccionaron de manera airada y dijeron que recurrirán la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, tras afirmar que la misma es inconsistente y que no se sostiene jurídicamente porque pretende anular un decreto resultando, por ende, inconstitucional. Fue advertido por los propios abogados que representaban a las partes de que iban a proceder a apelar la decisión. Pero la decisión es una decisión de principio. La decisión lo que está haciendo es que con una motivación, una sentencia de 300 y tantas páginas, que contiene todo un desgrose de lo que son las reclamaciones del Estado Dominicano. El equipo de abogados representantes del Estado también han sido cuestionados por supuestamente haberse establecido como pago un 7% de la superficie que comprende la parcela 215-A del Distrito Catastral Nº 3. Que la ley que prevé sobre honorario de abogados faculta al abogado, le da calidad para disponer, para asumir, para contratar hasta un 30% de los honorarios nosotros, asumiendo todo el costo, como decía el licenciado Gustavo Bialli, tenemos un 7% bajo los riesgos que implica esto cuando hay tanta, diríamos, tanta persona reclamante cuya moralidad pues no es de la más pura. Explica que invirtieron unos 800 mil pesos, recursos que salieron de los bolsillos personales de los abogados y también unos 500 mil en la primera fase y otros 300 mil de una segunda fase. Pareciera que todo ha terminado, pero aunque la recuperación de los terrenos es un paso de triunfo para los dominicanos, aún quedan procesos abiertos contra las personas que incurrieron en esta gran estafa contra el Estado. El proceso no ha terminado, o sea jurídicamente como abogada yo no he terminado. Con mi compromiso que yo tenía personal con mi mamá, yo creo que yo lo he cumplido. Pero no puedo dejar la cosa por mitad, entonces no vaya a dañarse el asunto. Este caso fue una trama donde hubo muchos cómplices que jugaron al tiempo para evitar el peso de la ley. Pero así como los terrenos han vuelto al Estado Dominicano, que era su propietario, los implicados en este caso que aún viven deben ser mandados a la cárcel para que se haga justicia de manera completa. Gracias.